Les saluda Oscar Gil, presidente de FISAL. Los estamos invitando para este domingo 1 de septiembre donde se va a recorrer el desfile de Independencia salvadoreño en el famoso Hollywood Boulevard y la Western. Y los esperamos para el día 1 de septiembre a vestir el azul y blanco sobre la calle Hollywood Boulevard. Quieres 18 años? Tener a su vez en la ciudad de México. El El Hermano de México. El El Hermano de México. La Necluca. Seguido por el año 2011. El El Hermano de México. El El Hermano de México de México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!